Algunos habitantes del barrio Primero de Mayo, de la capital araucana, aseguraron que el grupo que se encuentra realizando la protesta, ninguno ha amenazado a la presidenta del barrio Miramar Frontera. Sí, la señora acudió a una emisora de aquí de Arauca y divulgó que la habían amenazado, pero no dijo directamente quién fue, sino que implicó o acomodó a todo el barrio en ese sentido y llegó a decir esta con términos de que éramos terroristas. Y pues a la final fue una delegación esta mañana a hablar con ella y no dio la cara estando en la casa. Salió fue el esposo y se acomodó al lado de ella, pues muy formal, pero nosotros no necesitábamos formalismo, sino que saliera ella y le dijera qué fue lo que le dijeron, en dónde o quién. Que diga directamente quién fue, porque es una especulación de ella. El vocero de la comunidad manifestó que ellos solo protestan con el fin que les den sus ayudas humanitarias por el COVID-19. Sí, las ayudas son un derecho de los ciudadanos colombianos a través de sus dineros públicos que tienen aquí en el recurso del erario público. Eso no es un regalo ni es una limosna que estamos exigiendo. Lo que estamos exigiendo es que ayuden a la gente que está en condiciones paupérrimas, que no tiene empleo, no tiene ahorro, no tiene nada, no tienen pensión ni nada de eso. Y entonces la gente pacíficamente aquí se ha reunido para exigirle al gobierno municipal y departamental que lleguen las ayudas, porque ya hay gente que se comían tres o dos comidas y están comiendo una. Y si sigue así, por ahí ni una van a comer, porque la situación está gravísima en el aspecto de víveres, en el aspecto de útiles de aseo. También hicieron un llamado para que les aplique el descuento en los servicios públicos. Había que ver cómo se descontaba la factura del mes de la época de la pandemia y lo que siguiera. Y lo que hemos visto es que ni hicieron descuentos, ni han llamado a la gente a decirle, pues, si no tienen plata, pues, se aplaza ese pago. Y la verdad que la gente sigue inconforme, no sabe qué hacer. Están en una situación verdaderamente de caos. Hasta el momento ninguna persona del gobierno municipal y departamental han acudido al llamado de la comunidad. Pues, no ha llegado y a la final nosotros ya no necesitamos que lleguen delegados o emisarios, necesitamos la solución, que llegue inmediatamente la solución. Para que esa vaina, como dilatando, buscando que la gente se canse y abandone su lugar de exigencia. Entonces, lo que le pedimos a las autoridades que fueron elegidos, es que, para recordarle una cosa, cuando habían elecciones venían aquí. Entonces, necesitamos urgentemente que se aparezcan y traigan soluciones, que no manden más dilataciones, que no manden delegados ni nada de eso. Aquí ya se les ha pasado el censo de los que vienen aquí y aquí todos tienen una conducta de vivienda de hace años. Y no hay la situación tan terrible que están en la casa, con hijos, adultos, mejor dicho, personas de toda clase. La comunidad del barrio Primero de Mayo mantendrá cerradas las vías hasta que no lleguen con los mercados.